El universo es un lugar bastante grande. Lo curioso es que cada uno de los que vivimos aquí ocupamos nuestro pequeño mundo. Veamos el caso de Tip, una chica corriente con una madre que la quiere, y un gato llamado Pip. Tip nunca habría imaginado que a un millón de kilómetros de distancia había un tipo solitario llamado O. ¡Hola! Un miembro subalterno de una raza nómada, conocida como los Boo. ¡Dale a papás! ¡Sukitar! Que buscan un lugar seguro para convertirlo en su hogar. ¿En qué planta crecen estos deliciosos frutos? Lo suyo sería que estos dos nunca coincidieran. Pero si algo tiene el universo es que es imprevisible. Si no me dejas salir, dispararé láseres a través de mis globos oculares. ¿Puedes hacer eso? Sí. ¿Qué le has hecho a mi coche? Ahora debería volar mucho mejor. Estoy dispuesto a aceptar uno de vuestros tradicionales gestos de gratitud humana. El mío es dar un puñetazo en la nariz. ¿Qué eres? No, me doy por gratificado. Los creadores de los Croods. Tu vehículo está infestado. Es mi gato. Ha empezado a vibrar. ¡No irá a explotar! ¿Y cómo entrenar a tu dragón? ¿Cómo te llamas? Los míos me llaman, Tip. Yo me llamo O. ¿O? Sí, es el nombre que me han puesto mis innumerables amigos. ¡Buenos días! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Son inatrapables. ¿Por qué te persiguen? He cometido algún error, Tito. ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Uy! ¡Detenguen ese bug! Imprevisibles. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Se llama bailar. ¡Oh, no! ¡Las manos se me van arriba y se me mueve la barriga! Y su viaje por el mundo... ¡Me toca conducir a mí! Gracias. Oye, conduces fatal. Será inolvidable. Mira, he encontrado el coche. Oye, ¿tú quieres volverme loca? Oye, ¿tú quieres volverme loca?